Con cariño y amor para todos los nubios, para los casados Ya llega nuestro matrimonio, matrimonio para festejarnos Invitaremos a todo el pueblo, a nuestros hermanos y familiares Porque ese día es tan importante, será mi fiesta, mi casamiento Será mi fiesta, mi casamiento Con la bendición del señor de vino, hoy nos casamos amorcito mío Acompañado por nuestros padrinos, realizamos este compromiso Familiares y amistades, y todo el pueblo será mi testigo Y todo el pueblo será mi testigo Ahora, hoy día es mi casamiento Acompañenme amigos Para mis padrinos, gracias Con la bendición del Padre Divino Hoy nos casamos amorcito mío Acompañado por nuestros padrinos, realizamos este compromiso Familiares y amistades, familiares y amistades Y todo el pueblo será mi testigo Y todo el pueblo será mi testigo Con la bendición del Padre Divino Con la bendición del Padre Divino, hoy nos casamos amorcito mío Acompañado por nuestros padrinos, realizamos este compromiso Familiares y amistades, familiares y amistades Y todo el pueblo será mi testigo Y todo el pueblo será mi testigo Por el día de mi boda, lechonata comeremos Y por la tarde tomaremos cervecita cusqueñita Acompañenme amigos míos Por el día de mi boda Y en la noche gozaremos Con el grupo Gervas y Utuquipa Soy tu amigo Gervas y Utuquipa ¡Eso! ¡Anahuacaspaya! ¡Es el extraordinario! ¡Qué vacío! Tu nombre es Pabllo El túnel de oro Innovando nuevas melodías y canciones Con el nuevo compositor Y creador de un estilo propio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!